¡Hola amigos! Bienvenidos a La Dulcepedia, yo soy Isa y en esta receta vamos a hacer un red velvet sin gluten. Como veis queda una miga muy roja, húmeda y esponjosa. Y para hacerlo no he utilizado ningún preparado para bizcochos sin gluten, sino que he utilizado a harina de arroz. Así que si no te quieres perder ningún detalle de cómo he hecho esta obra de arte, quédate porque empezamos. Para hacer el bizcocho del red velvet vas a necesitar azúcar, huevos, aceite, harina de arroz, bicarbonato, un pesaje de zumo de limón, cacao en polvo, un colorante en gel, otro pesaje de limón y leche. Antes de empezar con la receta me gustaría enseñarte la harina de arroz que estoy utilizando. Otro ingrediente del que te quiero hablar es el colorante. Para que te quede un bizcocho bien rojo tienes que utilizar colorantes de buena calidad a poder ser en gel o en pasta. Y ahora sí que después de todas estas aclaraciones empezamos con la receta. Lo primero que vas a hacer es verter el zumo de limón dentro de la leche. Mézclalo y déjalo actuar por 10 minutos, así vas a crear tu buttermilk casero. Una vez pasado ese tiempo vas a añadir dos cucharadas de colorante y lo vas a disolver. Una vez tengas el colorante disuelto vas a dejar el vaso apartado y vas a preparar tres moldes de 15 centímetros de diámetro. Prepararlos es muy sencillo ya que lo único que tienes que hacer es pintarlos con un poquito de mantequilla fundida. Opcionalmente si quieres conseguir un mejor horneado les puedes poner un papel de horno en la base. A continuación deja los moldes apartados y precalienta el horno a 170 grados. Por otro lado en un bol amplio añade los huevos. Bátelos por un minuto aproximadamente hasta que se esponjen y después ves añadiendo el azúcar poco a poco en forma de lluvia. Sigue batiendo a velocidad media alta por unos 7 minutos aproximadamente o hasta que tú veas que la mezcla dobla su volumen. A continuación baja la velocidad de la máquina al mínimo y añade el aceite en forma de hilo. Cuando termines también añade la mezcla de la leche con el colorante. Cuando veas que el colorante se ha unificado por completo pon un colador encima de tu bol. Y dentro pon la harina de arroz y el cacao en polvo amargo. Ahora dale unos golpes para que todo se tamice. Probablemente después de tamizar te queden algunos grumos de cacao o de harina de arroz. Estos no los tires, disuélvelos ayudándote de una cuchara. Empieza mezclando los ingredientes líquidos con los secos ayudándote de una espátula de silicona. Y cuando estén medio integrados acaba de mezclarlos con tu batidora eléctrica. A continuación llega uno de los momentos más divertidos de la receta, mezclar el bicarbonato con el otro pesaje de zumo de limón. Cuando los mezcles verás que se crea una reacción química súper chula. Este paso se tiene que hacer siempre al final de la receta y justo antes de hornear, ya que así tus bizcochos van a quedar súper húmedos y esponjosos. Ahora que ya tienes lista la masa de bizcocho, pásala a tus moldes ya preparados. Hornea tus bizcochos de 30 a 35 minutos o hasta que al pincharlos con un palillo salga limpio. No olvides apagar el ventilador y poner el calor arriba y abajo. Cuando estén cocidos tus bizcochos, sácalos del horno y déjalos enfriarse así como están dentro del molde unos 15 minutos. De esta manera vas a hacer que la miga se asiente un poco y al desmoldarlos no se te rompan. Pasado el tiempo de reposo, procede a desmoldarlos. No te preocupes si la parte exterior de tus bizcochos está algo dorada. Esto se debe a la caramelización del azúcar, pero si has seguido todos mis pasos indicados en la receta, ya verás que dentro estarán con una miga muy roja. Ahora déjalos acabarse de enfriar por completo y una vez listos, envuélvelos en papel film y llévatelos a la nevera un mínimo de 4 horas. Esto hará que la miga se asiente y al cortar y montar tu tarta, los bizcochos no se te rompan. Pasado ese tiempo, retírales el papel film y corta la parte superior de tus bizcochos. Puedes cortarlo con un cuchillo o una lira. Una vez tengas los bizcochos cortados, déjalos apartados y vas a hacer la crema de queso. Para hacerla vas a necesitar queso crema, azúcar glas y mantequilla sin sal. Para hacer esta crema, primero ponemos la mantequilla en el bol y la batimos a velocidad media-alta durante 4 minutos. A continuación, deja de batir, pon un colador y añade el azúcar glas. Ahora dale unos golpes para que se tamice. De esta manera, cualquier grumo que pueda tener de azúcar va a desaparecer. Mezcla un poco con la batidora apagada para evitar que el azúcar salga volando. Y después, bátelo todo a velocidad media-alta unos 4 o 5 minutos. Es importante respetar estos tiempos de batido para que tu crema quede bien esponjosa y ligera. Pasado el tiempo de batido, vamos a añadir el queso crema. Es importante que este esté bien frío. Luego volvemos a mezclarlo todo a velocidad media-alta solo hasta que el queso se integre, ya que si nos pasamos de batido, puede ser que la crema se nos corte. Para untar la tarta, vas a utilizar una base giratoria y encima le vas a poner un papel antideslizante y una base para tartas. Encima de la base, pon el primer bizcocho red velvet y después rellénalo con el frosting de queso crema. Ahora, para un resultado más parejo, alisamos la superficie con una espátula pequeña y hacemos la misma operación montando las otras dos capas de bizcocho. Ahora, cubrimos la tarta con más crema para hacer la capa recoge migas. Esta capa va a sellar el bizcocho haciendo que el último acabado no quede con trocitos rojos. Una vez lista, llévate la tarta 20 minutos a la nevera para que repose. Pasado ese tiempo, saca la tarta de la nevera y cúbrela con más crema para hacer la capa definitiva. Para un mejor resultado, yo siempre pongo la crema en una manga pastelera y además, para que quede más bonita, tillo la crema con un poco de colorante blanco alimentario. Alisa las paredes ayudándote de un scraper. Y con una espátula pequeña, alisa la parte superior. Una vez pasado el scraper, verás que te quedan algunos huecos sin cubrir. Ayudándote de la espátula pequeña, acaba de cubrir esos huecos. Y después, vuelve a pasar el scraper hasta conseguir unas paredes lisas. Un último tip que te quiero dar es que lleves la tarta unos 20 o 30 minutos a la nevera antes de hacer la decoración final. Para decorar y hacer unos copetes, estoy utilizando la boquilla 1M de la marca Wilton. Y encima de los copetes estoy poniendo unas cuantas frambuesas, fresas y corazones de chocolate. Y para darle un toque aún más irresistible, le vamos a añadir unos sprinkles de corazón. Y ahora que ya tenemos lista esta delicia, déjame que te enseñe un corte de la tarta. Ya te aviso desde aquí que la tarta tiene un corte súper ligero y una miga muy roja. Y ahora, como siempre, llega una de las mejores partes, probar esta delicia. A ver qué tal nos ha salido. La verdad que la tarta nos ha quedado deliciosa. El bizcocho ha quedado súper húmedo, esponjoso y es muy ligero. Así que si tienes algún conocido, amigo o familiar que no pueda comer gluten, yo desde aquí te animo a que le sorprendas y le prepares esta súper tarta al día de su cumpleaños. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho, hayáis aprendido muchas cosas. Y nos vemos en la próxima videoreceta. ¡Hasta pronto amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!